¿Qué tal compas? Pues se dio una importante detención de un líder que genera violencia y otros actos ilícitos en la región de Cuitseo. Se trata de José Ismael A., conocido como el Viruta. Pertenece al grupo narcoparamilitar de la Maña Chiquita. Se desconoce de cómo se organizó este grupo criminal, pero obviamente es narcoparamilitar y podría tener sus orígenes con la familia michoacana, por la región en donde fue detenido este sujeto. Fue precisamente en Atlacomulco, donde pues sí, hay cierta presencia de la familia michoacana, pero también de Guerreros Unidos. Lo que sí es que también, al parecer, se encuentran cercanos al estado de Guanajuato. Bueno, según la información de La Voz de Michoacán y también de la publicación Infobae, tras un operativo en el que intervinieron autoridades federales de Michoacán y del Estado de México, fue detenido este criminal, conocido como el Viruta, presunto responsable de conductas constitutivas de delito cometidas en la región de Cuitseo. El presunto integrante de esta célula delictiva que opera en Cuitseo fue aprendido este día martes, bueno, ayer martes, durante una acción operativa implementada allá en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. Ahí participaron la Fiscalía General de Michoacán, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Centro Nacional de Inteligencia. De acuerdo con los datos de prueba obtenidos durante las tareas de investigación realizadas por la Unidad Especializada en Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, José Ismael, tiene en su haber ocho órdenes de aprehensión. En este sentido, se estableció que dichas carpetas de investigación fueron integradas en hechos registrados en los años 2016, 2020 y 2021 por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado y tentativa de homicidio. El detenido será trasladado a Michoacán por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro para ser puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, que será responsable de su situación legal. Y es que este grupo criminal, como se los vuelvo a decir y en información de Infobae, sus operaciones se dan en la región del Cuiceo del Porvenir, la cual se encuentra a las orillas del lago del mismo nombre, cerca de la frontera con el Estado de Guanajuato. Por eso les digo, probablemente sean derivación de la familia michoacana o de Guerreros Unidos. Pues bueno, también, según también el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, pues tiene también órdenes por delitos contra la salud, violación a la ley de armas de fuego, además de que al Ejército Mexicano le encontraron dentro de su vehículo un arma de fuego tipo fusil AR-15 junto con cargador y ocho cartuchos útiles. Además, en el vehículo ubicado en la calle naranja de la colonia Leréndira, en el municipio de Zacapu, donde también tenía su cuartel o donde operaba este desgraciado, se encontró un arma de fuego tipo escuadra 9 milímetros, una escopeta sin calibre visible y dosis de marihuana. También detuvieron a otros dos sujetos de nombre Jorge y Jorge Alberto, de 23 y 52 años, ya que también se les acusa de haber privado de la vida a una joven de 14 años el pasado 26 de junio. Y esto fue por la cual ya estaban siendo investigados, además de lo que habíamos mencionado en un hotel, donde este desgraciado Jorge N. apuñaló repetidas ocasiones a la menor y el padre volvió para llevarse a su hijo. Fíjense nomás, este grupo, pues al parecer nace de la familia michoacana, que bueno, tenía sus operaciones en Atlacomulco y en Zacapu, también son los que andan rondando en Cuitseo. Esto es grave, porque están creciendo estos desgraciados, ahora denominados la maña chiquita. Yo creo que no es el único. Podría haber más integrantes de este grupo criminal que apenas estamos conociendo. Hay muy poca información con respecto a este grupo criminal y no dudamos por las regiones en donde se encuentran, que sean derivados de otro grupo criminal más fuerte, como la familia michoacana o hasta Guerreros Unidos. De todas maneras, ahí tendrían que investigar más a fondo para poder desarticular a este grupo criminal, que yo creo que va a estar creciendo en las últimas horas si las autoridades no hacen inmediatamente lo que acaban de hacer, que por cierto, es de lo poco que vamos a ver, de lo poco que vamos a ver en coordinación tanto Fiscalía, Estado de México y a nivel federal. Eso es lo que tendrían que hacer contra la familia michoacana, porque también estos desgraciados están creciendo igual que el cártel de los Correa, y qué decir de cártel Jalisco y Guerreros Unidos que también andan en esas regiones. Se los dejo con paz. Cuídense y saludos.